¡Largaron la primera carrera! Última ubicación, el 6, Mayakova. Hizo correr el 1 Astrid, estiró dos cuerpos y cuarto, la sigue el 5, Frisástica. A la cabeza viene corriendo el 4, Nicolette. Al pespueso por dentro, el número 3, Hit the Mark. A la cabeza gana posiciones el 7, Cagli. A tres cuerpos y cuarto corre el 2, Angel Music. A cuatro cuerpos cierra marcha el 6, Mayakova, los últimos 600 metros. El 1, Astrid, corre con dos cuerpos y cuarto de ventaja la sigue Frisástica. A tres cuartos de cuerpo viene corriendo por fuera el 7, Caglia. A tres cuartos de cuerpo adentro el 4, Nicolette. Comienzan a volcar el codo, las de la primera ya están en la recta final. El 1, Astrid, estiró tres cuerpos y cuarto, la sigue el 5, Frisástica. Cuerpo y cuarto por fuera corre el 7, Caglia, los últimos 200 metros. El 1, Astrid, varios cuerpos de ventaja, 120 metros para el disco. El 1, Astrid, viene floreando. Varios cuerpos de ventaja, de punta a punta gana la primera. Y cruzaron el disco. Se solicita al público conservar sus apuestas hasta que el marcador de la primera carrera sea declarado oficial. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!